Gracias Trifolio, permíteme rendir tributo de alguna manera a Don Cheche Abreu, a esa queridísima figura que desapareció, que falleció en el día de ayer y que estará presente por siempre en nuestras mentes, luego de habernos hecho disfrutar enormemente en un sinnúmero de ocasiones. Nuestro reconocimiento por el gran trabajo de música popular que hiciera este intérprete forjado en las mismas entrañas de nuestra población, nuestras muestras de solidaridad para toda la familia y para todos sus deudos, sus hijos, sus esposas, sus hermanos y todos y cada uno de los familiares llamándole a sentirse orgulloso por el trabajo serio, honorable y meritorio que hiciera este hombre de la música popular que durante muchos años nos hizo feliz, nos hizo gozar y nos hizo bailar profusamente. Nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, Don Cheche estuvo duramente maltratado por una enfermedad que lo dejó de alguna manera postrado en las camas en los últimos años y que se complicó bastante todo esto que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Lamentablemente entró en un proceso de deficiencia renal y un sinnúmero de complicaciones que acaban con su vida y termina sacándolo del escenario definitivamente por siempre. Pero afortunadamente la gente reconoce el trabajo de Don Cheche y tendrá presente su aporte a la música popular dominicana y sobre todo al entretenimiento que generó y que nos dispensó mientras estuvo en el terreno de la vida misma compartiendo con cada uno de nosotros. Gracias Cheche, descansa en paz, vete tranquilo y satisfecho de haber asumido un comportamiento ejemplar, un comportamiento decoroso y sobre todo haber asumido el compromiso de haber tratado de hacer feliz a todos y cada uno de tus conciudadanos. Gracias Cheche, nos vemos luego. A ustedes como siempre seguiremos hablando de otros aspectos y lo haremos aquí en el trayecto desde Compunto y Coma y desde las calles. Acompáñanos siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!